Las calaveras de cristal son algunos de los objetos más misteriosos del mundo. Algunas teorías apuntan a que son de procedencia extraterrestre y otras a que habrían sido objetos que se utilizaron por civilizaciones perdidas como los lemures, atlantes y los mayas. Entre las más conocidas se encuentran la calavera del destino de Anna Mitchell Hatches, encontrada en Lubantum, Belice, en el año de 1924 y la calavera que se exhibe en el Museo Británico, mismas que han sido analizadas por empresas reconocidas a nivel internacional como la Hewitt Packard y que ha sido demostrado mediante estos estudios de que no se trata de piezas modernas. Efectivamente, el cuarzo con el que están hechas las calaveras de cristal de los mayas es muy duro. Se tienen que utilizar equipos especiales y a través de un largo tiempo poder esculpir una de estas esculturas. ¿Qué tal amigos de Ciudad y Poder y Reporte Querétaro? Mi nombre Eduardo Escoto y bueno, pues usted ya vio información muy importante acerca de lo que son estas enigmáticas calaveras de cristal y en esta ocasión quiero darle la bienvenida aquí a Ciudad y Poder a mi amigo Carlos Martínez, guardián de Peña de Bernal, que bueno, precisamente viene a hablarnos de este fabuloso tema y aquí con unas visitas, unas visitantes pues muy especiales. Carlos, muy buenas tardes. Eduardo, muchas gracias. A Ciudad y Poder, muchas gracias por la invitación. A tus órdenes. Carlos, cuéntanos, ¿cómo es que llega y cuál de estos cráneos es el primero que llega a ti? De estos tres, primero llegó Arco Iris, en segundo lugar llegó lo que es Reinship y el tercer punto, la tercera entrega fue a través de Kutma, que es parte del guardián de Peña de Bernal. Bien, estos cráneos se han hablado mucho en redes sociales, en algunos programas reconocidos en otros canales como Nat Geo, History Channel, que bueno, serían como un vínculo entre seres extraterrestres, seres intraterrestres y provenientes de otras dimensiones con la humanidad. ¿Es esto cierto? Es totalmente cierto y de hecho son entregados por ellos, por hermanos intraterrenos físicos que nos entregaron estos tres personalmente y dentro de ello, bueno, no únicamente es de origen mayas, sino son de origen atlante y, bueno, para la acotación de todos ustedes, los hermanos atlantes es una generación de raza humana, posterior a la Lemuria que todavía siguen existiendo, los hermanos Friendship, los lemurianos que viven actualmente, habitan dentro de los mares y playas e islas secretas y sagradas dentro de este gran vínculo extraterrestre y, bueno, en toda esta gran evolución para los que son ahora los atlantes que fueron los mayas y somos todos nosotros, esta nueva generación de humanos. Y esto, bueno, podría parecer una locura para muchas personas que nos están viendo en estos momentos a través de esta maravillosa herramienta como lo es el internet. Sin embargo, déjenme comentarles que en alguna ocasión, y Carlos Martínez no me va a dejar mentir, tuvimos en varias ocasiones alguna oportunidad de realizar canalización con estos cráneos y la información ha sido exacta en día, fecha, hora y lugar en cuestión de lo que son avistamientos del fenómeno ovni extraterrestre, así como presencia de otro tipo de entidades diferentes a los seres humanos. Totalmente, así como lo dice Eduardo, de hecho, Eduardo mismo fue el canal el que recibió la información exacta para reunir a estos cráneos sagrados y de los cuales me correspondió a mí entregar para la reunión sagrada que se llevó a cabo el 6 de junio del año 2012, tal como estaba anunciado por las profecías mayas. Entonces, es completa la comunicación, estos cráneos son computadores, en este instante la humanidad no puede decodificarlos, es una información y una tecnología todavía fuera de la comprensión humana, sin embargo, lo que hemos podido percatarnos con certeza, no con ninguna planta lucígena, ni con mitos ni con falsedades, sino con datos exactos, que aquí Eduardo tiene fotos exactas de las naves en el lugar preciso, la hora precisa, que nos han convocado por medio o por medio edad de Eduardo al momento de elevar la frecuencia liberatoria con estos cráneos. Bien, Carlos, y bueno, para las personas que nos están viendo y que quieran tener contacto directo con estos cráneos sagrados, ¿lo van a poder hacer el próximo 21 de marzo allá en Peña de Verde? Es correcto, como hace ya 21 años, llevamos a cabo el equinocho de primavera en Peña de Bernal, en el cual me honro ser el guardián de ese lugar, y por lo cual les invitamos para la meditación sagrada a las 9 y media de la mañana en la falda de la Peña, para la gran meditación por la paz y la armonía de México para el mundo, y donde estarán reunidos todos los cráneos sagrados y sus portadores en este gran vínculo de paz por toda esta amada raza humana. Así es, entonces no se olvide, el próximo 21 de marzo los esperamos allá en Peña de Bernal, en lo que es la falda de la Peña de Bernal, en ese pueblo mágico, en el tercer monolito más grande del mundo. Y por si usted quiere entrar en contacto a través de redes sociales con Carlos Martínez para poder saber más acerca de lo que son sus talleres, en dónde lo pueden encontrar. Y con todo gusto, a través de Facebook como Guardián Espeña de Bernal, o en el correo electrónico jcmical.com, o en nuestro celular directo 442-181-6901. Y ahí van a estar apareciendo en su pantalla, y conmigo pueden entrar en contacto a través de Eduardo Escoto en el Facebook y en Twitter, arroba Eduardo Escoto con doble S. Me despido, reportó para Ciudad y Poder, Eduardo Escoto. Hasta la próxima. ¡Gracias!